Tú, tan cansada de luchar, tantos días de esperar, tanto amor por entregar. Tú, tanta vida parada, tan vacía de pensar, llorando en soledad. El misterio de la noche con sus versos, sus canciones harán que reviva tu esperanza. La canción que con ternura te canta, quiero que no desespires la belleza de la noche. Y estos tus amigos de la radio, con canciones te dirán, es tu buena compañera. ¡La radio! ¡Adiós! Tú, ¿cuántas voces oirás? ¿Cuántas veces sentirás? ¿Qué te llaman? ¿Soñarás? Oh, nos olvides por favor, a tu lado estaremos siempre con amor. El misterio de la noche con sus versos, sus canciones harán que reviva tu esperanza. La canción que con ternura te canta, quiero que no desespires la belleza de la noche. Y estos tus amigos de la noche con canciones, con canciones te dirán, es tu buena compañera. La radio, la radio, el misterio de la noche con sus versos, sus canciones harán que reviva tu esperanza. La canción que con ternura te canta, quiero que no desespires la belleza de la noche. La canción que con tus amigos de la noche con canciones, con canciones te dirán, es tu buena compañera. Gracias.